qué tal amigos aquí el negrito sabrosón me voy a pescar hace como una hora pero la pesca está un poco mala no cayó nada pero me fijé que había uno de blanche o lisa no sé qué es esto si es lisa de todos modos le puse en atarrayazo me cogí 10 le regalé 4 una persona que estaba pescando ahí me los pidió no soy mezquino me gusta compartir tiende voy a ver si los limpio para filetearlo o abrirlos abrirlos y hacerlo asado deben un consejo como me lo comería mejor asado o en ceviche denme un like si les gusta hasta el próximo